La mamita de la jornada de la tarde de la escuela José de San Martín también celebra su día. Todos los detalles en la siguiente nota. Una muy linda tarde. Eso fue lo que vivieron las mamitas durante la celebración de su día en nuestra escuela, donde sus hijos realmente se lo hicieron con sus presentaciones. Ellas agradecieron que la escuela organice celebraciones como esta. ¿Cómo valora usted que nuestra escuela celebre el Día de las Madres? Mira, me gusta mucho porque todos los años yo vengo acá a la celebración de la Día de la Mamá y lo encuentro muy interesante, participando de todos los niños, todos los poderados, y me gusta mucho. ¿Cómo valora usted que nuestra escuela celebre el Día de la Mamá? Yo creo que igual es una instancia súper bonita como para que ellos igual muestren sus como talentos, virtudes. Lo otro es que igual potencia un poco lo que es como el cariño familiar y creo que aparte de eso, sí, ellos se sienten como contentos e importantes haciendo algo que es fuera de su rutina. ¿Cómo valora usted que nuestra escuela celebre el Día de las Madres? Regio, estupendo, siempre soy igual acá porque todos mis hijos estuvieron acá. Yo estudié acá también, así que genial, bonito. Una de las profesoras a cargo de las presentaciones de los más chiquititos nos contó cómo se prepararon. ¿Cómo fue su preparación con los niños para la presentación de hoy? Bueno, con los niños estuvimos toda la semana preparándonos, ensayándonos duramente, ellos la verdad le pusieron mucho empeño, así que yo encuentro que estuvo maravilloso, le salió súper bien. En tanto, la subdirectora se refirió a la importancia de esta actividad. A su juicio, ¿cómo cree que las mamitas valoran que nuestra escuela se celebre el Día de las Madres? Yo creo que las mamás están felices de que la escuela se dé un tiempo, un espacio para celebrarlas a ellas. Yo creo que el venir a mirar a sus hijos acá, en su pequeño acto, a ellas les llena de alegría. Así que yo creo que ellas lo valoran mucho. Ojalá que la Escuela José de San Martín celebre por siempre a las madres. Esta fue la celebración de la Jornada de la Tarde por el Día de la Madre. Espero que les haya gustado.